Píldora Bíblica, Obispado Castrense de Colombia Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, nos dice el Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Propósito para este tiempo de cuaresma, replantear cualquier tipo de camino que lleve a la oscuridad, a la tiniebla, al pecado. Recapacitar es crecer. Gracias por ver el video.